En 1928, el músico, compositor e intérprete mexicano Guti Cárdenas fue invitado por el presidente Hoover a visitar la Casa Blanca. En ese concierto cantó Flor, su éxito de momento, una canción que había compuesto a partir de un poema escrito por el venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde. Hola, soy Judy Rodríguez y a partir de este momento los invito a transitar conmigo ese mundo de anécdotas y canciones que rodea la vida de los más importantes compositores e intérpretes de la música popular venezolana. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Cantos y Cuentos de Venezuela. A principios del siglo XX, cuando el bolero ingresa a México a través de la península de Yucatán, se desarrollaba en Mérida especialmente una gran cantidad de grupos de trova que hacían boleros en guitarras con el acompañamiento clásico que se usaba en la Cuba del momento. Uno de los más destacados de esos compositores se llamó Guti Cárdenas. Para ese momento se acostumbraba a usar poemas de reconocidos escritores, de reconocidos poetas y musicalizarlos. De hecho, Presentimiento, que es un tema que todavía sigue sonando en Latinoamérica, es un poema de Pedro Mata. Pues lo propio hizo Guti con este poema que escribe Pérez Gonalde para drenar la tristeza que sentía por la muerte de su única hija, Flor. Según mi libro de castellano de literatura del quinto año, del profesor Raúl Peña Hurtado, Pérez Gonalde es el padre de la tendencia literaria del romanticismo en Venezuela. Se considera uno de los poetas venezolanos del siglo XIX mejor preparado, más cosmopolita y más completo intelectualmente, luego del maestro Andrés Bello, por supuesto, salvando las distancias del caso. La beligerancia política lo obliga a autoexiliarse de Venezuela en varias oportunidades. Como no hay mal que por bien no venga, eso le permitió conocer varios países, conocer varios continentes y aprender varios idiomas. Pérez Gonalde era políglota y de hecho se dice que fue él el primero en traducir al cuervo de Edgar Allan Poe. De regreso a Venezuela en uno de esos exilios, escribe su poema Vuelta a la Patria, que en este momento me imagino que debe ser muy doloroso leerlo para cualquier venezolano que se encuentre fuera del país con muy pocas esperanzas de regresar. El caso es que cuando enferma a su hija Flor y muere repentinamente, Ruth Cárdenas entra en una profunda depresión que junto con las drogas y el alcohol lo conduce a una prematura muerte con apenas 46 años. Traigo para ustedes la versión del dueto peninsular porque me parece que conserva la estructura original que tenía el bolero de ese tiempo y porque quiero que observen la belleza de la canción que fue grabada también por los Panchos, por Flor Silvestre, entre tantos otros intérpretes de la música mexicana. Gracias. 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 ¿Sabían ustedes que ese libro de castellano y literatura del profesor Raúl Peña Hurtado es un best seller que es el libro más vendido por la editorial escolar en los últimos 50 años que cada año se reedita a pesar de que él va pasando de hermanos a hermanos de padres a hijos? ¡Qué graciosas! ¡Qué rato tan culioso, verdad!